Titanfall 2 La verdad es que el trailer este cuando lo vi Muy guapo Los pilotos son los depredadores supremos Rápidos y ágiles Elegantes, pero devastadores Perceptivos Resolutivos E incansables Está guapo el traje, cajito Las paredes se convierten en rutas de flanqueo Los pilotos luchan de forma única Bien entrenados en el engaño Incluso con todo en contra salen victoriosos Pero lo que realmente distingue al piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla Es el vínculo entre él y su titán Vinculado a un titán Al piloto solo puede detenerlo una fuerza descomunal O un igual Hostia, qué guapo tú con katana La frontera es el único lugar que ha conocido Y durante años IMC ha destruido sus tierras Quitándoles sus recursos a la fuerza Contaminando y destruyendo sus planetas Matándoles por tratar de resistir A pesar de victorias recientes como la de Demeter y más allá Aún queda un largo camino para vencer a IMC Ahora sirve como fusilero para la milicia Y lucha por liberar la frontera Le queda mucho para ser un piloto Pero cuando llegue el día Espera estar a la altura Qué guapo, ¿eh? Este realmente es un trailer de reclutamiento ¿Sabes? Para que... Según parecía Para que todo aquel recluta o persona o civil Que quiera alistarse En el grupo de marines o lo que sea esto Pues... El circuito de pilotos ¿Ves? A bordo de la MCS James McCallum Mira, peta el tifón Titán Bastodonte Nada de tifón Vale, miran luces ¿Vale? Eh... Los controles de vista también Están perfectos, amigos Están listos para empezar Veamos cuánto recuerdas de la última vez Iniciando conexión neural No es exactamente como una conexión de titán Pero se parece Es un mastodonte Más o menos ahí Para aprender nuevas habilidades Necesitamos un entorno acorde Ah Miran, mientras estoy metido Mucho mejor Técnicamente se supone que no debería entrenarte Pero creo que tienes potencial Además Qué guapo es este sitio No hay tiempo para clases, ¿verdad? ¿Hala? ¿Listo? Adelante Ah, que... Ah, que sí, estoy agachado Mira cómo se agacha, tú ¿Vale? Eh... Pulsa... Vale Una vez calibrado con tu forma de moverte Los movimientos potenciados serán casi reflejos Como mola, tío Pólvete más rápido, no sé qué ponía No podía ser la por ahí, no No Sí, es verdad que sí No sé una mierda, pero sí Está inspirado en armonía Mi planeta natal Ah Aquí es donde crecí Esto es por lo que luchamos, Cooper Vaya Muevito lateral, ¿no? Me parece Vamos a asegurarnos de que el kit de salto esté listo Probemos a correr Leal copo Tía, pues tiene mucho impulso Supongo que será left Vale Me gusta, me gusta Sí, el primer tutorial Qué sombra Recuperamos más de un cuarto del espacio de la frontera desde la batalla de Demeter La milicia está mejor organizada Cada día se une más gente para luchar contra IMC Gente como tú Sí, pues somos reclutas entonces Lo que suponía al principio Las tornas han cambiado Está guay, tío En la batalla Las cosas nunca van como esperabas Mirad el agua Hola No puedes usar cualquier arma que encuentres sobre el terreno Vale Estas son solo algunas de las armas que me he encontrado ahí fuera Ah, no puedo disparar, vale A la galería de tiro Tampoco Este va a ser mío Este, sí, sí, sí Sin duda Galería de tiro Guay va Pues sí, hay un montonazo, la verdad Por aquí Hola, amigo Carga el arma Vale Para mejorar la precisión apunta con la mira del arma Bien, practica más si quieres Después ve al circuito Ok, tomamos el circuito Para allí Pues vamos para allá A la altriz que pase no pasa nada, vale Bien, hoy tengo un nuevo circuito para ti El tiempo estándar es de dos minutos Tendrás que hacerlo mejor para continuar Lo malo Si te asombra o busca tu propia ruta Vale, que todo lo hacéis exactamente Vale, supongo que teníamos que ir por aquí, ¿no? Vale, acabo de ver los enemigos al fondo Lo malo, el tema del apuntado Pero bueno Los pilotos deben encontrar un término medio La velocidad es vital Pero lo es también darles a los blancos Vale, un poco de sprint No practicamos estas habilidades Hasta que lo hacemos sin pensar Vale Vale, lo debemos recargar mientras corremos Perfecto Joder, no me gusta nada el apuntado este Asura que hay Tal cual No me gusta nada el apuntado Salto doble Salto doble Saltito doble Vale Será coleccionable, ¿verdad? Sí Vale Ahí va Empiezo de nuevo Venga, le hice coleccionable Pero bueno, en verdad me daba un poquito igual cogerlo ¿Puedo coger la pistola? Ah, no, que es aquí de nuevo Vale Vamos a cogerlo Porque no sé exactamente qué es Pero bueno Joder, macho Me complica, no pasa nada Quiero coger ese coleccionable Tío, vaya movimiento más raro que hace, loco Vale Ah, bueno Pues lo hubiera hecho bastante rápido, no así, ¿eh? Así que quería coger eso Porque sé que me habéis dicho que había un coleccionable en el mapa Buen recorrido ¿Ves el panel de resultados en el muro? Batiste el récord Todo el mundo tiene puntos fuertes y débiles Pues sí, está hoy dos horas ¿Qué iban a la patacoja? En el panel de resultados tienes más consejos de cómo mejorar Bueno, ya has calentado Si quieres un reto de verdad Corre contra otras sombras de piloto Eso sí, te lo advierto Los pilotos que registraron esas sombras eran la élite del EER Si los superas, estarás cerca de convertirte en un piloto de verdad Bueno Corre por el circuito todo lo que quieras Cuando estés listo, tengo algo muy especial que enseñarte No quiero, compañero Me da igual aparentar algo a la gente ¿Ya has terminado? Sí Estoy listo para seguir Estoy listo para seguir Oh, pues mira Qué chalo Bien, esto te encantará Es hora de que aprendas la otra parte de ser un piloto El Titán Pidamos uno Ahí están No se supone que es el piloto Venga, la V a tope Claro que sí Lo he dicho, lo único que me gusta de momento es el apuntado Yo tengo que dar un clic para que apunte y otro clic para que deje apuntar Lo que no me gusta nada Uf, como la no Voy a quedarme aquí Qué guapo, ¿eh? Adelante, fusilero Pide tu primer Titán A tope ¿Cómo se pide tu primer Titán? Para pedir el Titán V Mira al cielo Ahí está Pues le va a caer encima, tú Se ha bugeado Bien, fusilero Parece que se prepara una buena Voy a sacarte Apagando sistemas no especiales ¿Qué ha pasado? Ah, vale Claro, estábamos en un simulador Y pasa algo en la vida real Acaba de salir del simulador Necesita recuperarse Que me carga el Titán, tú Vale, vale Joder, macho Está guapo, ¿eh? Dame 10 minutos Crack Qué guapo, ¿eh? Me mola mucho, tío Me mola, no sé La idea de todo este Lo que sea, ¿sabes? Hasta ahora, fusilero Suerte Saca el culo de esa cápsula Nos vemos en el transporte Veo, señor No sé qué es esto Vale Ah, bueno A ver si por aquí Dificultas recomendadas Normal Vamos a poner normal Entendido Venga, perfecto Ya sabéis que yo En todos los juegos así de historia Prefiero ponerlo en fácil ¿Por qué? Porque me gusta ver Detalles de la historia Si me quiero parar En algún sitio Tranquilamente Para ver Veo las cosas Pues bueno Aquí lo pienso normal Porque me ha recomendado Pero bueno No preocuparse Y sí Las voces Es decir Los actores de devolvaje Son bastante buenos, tío Tienen muy buena voz todos Al menos lo que hemos escuchado Y el tráiler Una pasada, ¿verdad? Respond the timing presenta Empezamos fuerte, ¿verdad? Ahí con ese tráiler Motivador de reclutamiento Luego con Con ese Si te creo de verdad A nivel de tutorial De los mejorcitos Que he visto en muchos juegos Es mucho tiempo, vaya Basta bastante Me parece que se supone Las rodritas que son Ahí no lo ves Me recuerda mucho Los marines espaciales, tío Con la G-40, ¿verdad? Con la cápsula de desembarque Este muere, ¿verdad? Madre mía Qué bueno ¡Hostias! Vale, fusiones de disparo Llegan más espectros De ahí en el centro Estamos ya cerca de la zona De lo que tiene De ahí en el centro Vale, ¿eh? Vale, fusil de saldo automático ¡Honlo! La cápsula, tú Son aliados, sí Vale, vale Hostia No tiene retoceso ninguno, ¿eh? Lulo O sea, disparo como si Se hubiera con un puto gáser, tío Recarga, compañero Recarga Me voy a bajar un poco el volumen Que me estoy dando un sordo, tú Vale Hostia, sí que tienen vida, tú Tienen bastante vida, ¿eh? Hostia, se me hace súper raro Que no tengan nada, nada, nada De recoil, tío Pero es muy raro De hecho, está como que me incomoda Que no tenga recoil Estoy acostumbrado a que Todos los juegos tengan Una mejillina, aunque sea ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, mejor este Vamos a avanzar un poquito Para limpiar esta zona Vale Ok, ok, ok Pues empezamos a ser un planeta Dios Hostia, la Jim McAllen, tú, esa Guapa Hostia, me voy a pegar miedo Hostia, sin el titán en la boca Titán hostil Qué guapo, tío Toma Oh, qué grande Mi compañero Ay ¿Entonces el titán funciona solo? Mira el culo, tú No te levantes, Cooper Vamos, BP Dios Ay, lo matan No pasa nada, ¿vale? Hostia, la espada Ay, Dios mío Madre mía Qué tensión Qué emoción de momentos Cojones Ahí va Ah, son humanos La Raccoonareja Son dieciocho horas Dieciocho horas Para que el arca Esté lista Para la entrega Eh, Richter Deja en paz Los cadáveres Degenerados Tenemos trabajo, ¿vale? Está todo colgado, tío No nos pagan Por recoger cuerpos Vamos Madre mía Arranca las orejas La gente Maldito maníaco Y sí, pero que se ve Son como Modo auto y titán Me estáis diciendo Por aquí Los titanes Para que actúen solos Eh, eso es un animal Con cola ¡Oh! Hostias No pega nadie Ahí, no pega Qué guapo, tío Qué pasada, tío Joder, me está encantando No me voy a engañar No me deja correr ¿Vale? Ahora sí Planeta Tifón Restos de la MC MCS De James Cameron Callan Hostias Hostias Lastimosa Lastimosa se llama Que es más raro Sí Va por conexiones Al igual que pasaba con Avatar Que tenían su propia Conexión neuronal Aquí igual Vale Toma mi casco Y el kit de salto Esto va en serio Cuida de él ¡Ay, por Dios! Ay, perdón Bueno, tendría que Meterme en un titán En el cual no tengo ni idea De pilotar Porque justo cuando iba a hacerlo Es que guapo, tú Justo cuando iba a hacerlo Pues nos atacaron Vale ¿Soy más alto o qué? Me noto más alto Vale, ahora No me dejaba ir antes Hola Titán Ah, está inicializando Vale, sistema de combate de piloto Vale Inicializa, inicializa Camuflaje personal Vale Ok Arma explosiva Vale Ok Armas de fuego Vale Ok, vale Ha hecho aquí Perfecto Ahora podemos meter aquí Titán Clase Vanguard Nivel de energía Crítico Vale Buscando fuente de energía Inviable 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 Vale Analizando topografía Qué guapo, tú Actualizando ruta viable Alimentación baja Energía insuficiente Qué pedazo de voz tiene, loco Dios Consigue una batería Alimentación baja Energía insuficiente Vale, amigo Tengo balas Tengo más bastantes Recargamos Sí que tiene vida esto, tú Energía insuficiente No te preocupes No sé cómo se llama Amistad Pero la lloré Vale En principio Ah, oh, vale O sea, pues sí que tiene vida, tú Vale Voy cogiendo munición por el camino Perfecto Estado de 15 salto Vale, calibrando Vale Tiene bastante vida, ¿eh? No me esperaba que tuvieran tantísima vida Matemos allí a gente No pasa nada ¿En serio? Calibra, amigo Calibra Pues me he caído aquí Vale, hay que dar toda la vuelta Joder, vaya mala suerte ¿Sabes? Tienen mucha vida, tío O sea, para ser así Los primeros enemigos Que nos encontramos Tienen bastante Pero me gusta, me gusta Así sé lo que me puedo ir enfrentando Vaya Está muy guay El movimiento por pares, ¿eh? Así para juegos de campaña En plan guay Así futbolista Casi culpete recogido Ah, vale Están llamando desde la base Hacia la cápsula ¡Hola! Vale Vale, de aquí hacia allá Uy, madre mía No tengo doble salto A veces, ¿eh? Sí, mierda Más ahí Por culo Bueno, aquí tirando mierda Sobre Que sí, hombre Que sí Que ahora consigo la batería de Titan Pues mola, me mola, mola Así, el tema de la historia Y tal Me mola bastante Vale Subiendo Hay enemigos Calibrando para piloto nuevo Reconfiguración Con sensores de pilotaje Por control electrónico Hasta en arriba Vale Se los va a comer o qué No Vale Tenemos un pavo Dos pavos Vale Vale, un tiro a cabeza no es muerte ¡Ay! Cojones Vale, un tiro a cabeza no es muerte ¡Qué guapo tú! Guau, me gusta mucho el sistema de No sé De disparar y tal Lo he dicho Me molaría que no tuviera O sea, que tuviera un recoil Porque estoy acostumbrado a literal Cuando disparo a mover el O sea, autocalibrar Vaya ¿Dónde es? ¿A todo esto? ¿Por aquí, verdad? A ver si por aquí Y es como que aquí Es disparar con el ratón quieto Me siento muy raro, tío Ah, un tiro a cabeza no es muerte A ver No, no, no No No, un tiro a cabeza no es muerte Creo que así Hay caída de bala Ah, hostia Sí, pero no llega demasiado Vale Uy, se ha caído Vale Tengo unos otro más aquí Joder En serio Me están catados Es cierto Que el tema de las hitboxes Y tal De los personajes Me parece un poco extraño A veces Creo que cuando te lo ponen rojo Es cuando ha muerto Se mete rojo el cabeza ¿Dónde estás, amigo? Vale Vamos a ir avanzando ¿Dónde es? Está bueno Mira Me mola mucho Que cuando le doy al tabulador Que se supone que es para ver las misiones Igual que aquí, ¿vale? Te diga exactamente dónde es Pero de forma muy sutil, ¿sabes? Vale, creo que sí Creo que rojo es muerte Que diría que sí ¿Ha muerto? Sí Tirolina A ver cómo se usa Vale Vale Muerto muy bien Todo muy No sé Muy fluido Muy natural No sé para coger otro arma Nada, este es muy buena arma Esto para coger más munición Y armas si necesito De momento no quiero más Vamos a meter a los enemigos Debajo seguramente De hecho estoy escuchando algo ¿Dónde es? Por allí Vale ¿Puedo saltar para allá? Casi No lo he visto tú Joder Sí que estás bien camuflado tú De mierda Apuntado a esta casura Vale Vamos por sacar a ese robot Bueno, son droides Droides que me lanzan mierda Vale Vamos por aquí A ver ¿Cómo se lanzan a ganada? Ahí está Oh, qué guapo Mira, mira A ver Qué buena ¡Hala! Qué guapo Oh, dinosaurios Vale, diré que no pueden llegar aquí ¿No? Tío El tema del doble salto No lo entiendo a veces Ah, igual que no lo tengo No, no tengo doble salto No tengo doble salto Acabo de verlo Estamos lejos Ah, me lo puedo pegar aún así ¿Hay algún frappe tirador aquí o qué? Vale ¿Dónde es ahora? Vale, ya Seguimos Vamos a seguir avanzando Están demasiado lejos Así que vamos a acercarnos un poquito más Aunque sea, yo que sé Para tenerlo más cerquita ¿Se han tirado? Se han matado Ah, sí, se han tirado Se han tirado ¿Son robots o son humanos, tío? No estoy de todo seguro Ah, bueno Esos sí que son humanos Ah, no tengo balas, tú Vamos a quitar el arma este No me dejas, coño Vamos a poner al cubierto Vale No tengo balas de nada No Madre mía, tú Sí que haces munición, eh Una copeta, tú Vale Necesitamos otra mitad No me gusta nada ese Una bolt Vale, esta es algo Vale, tengo balas de munición Para hacer un suelto doble Pulsa una vez Para saltar y pulsa Ah Ahora sí me deja Antes no me dejaba, tío Vaya castaña Vale, pues de aquí a aquí, ¿no? Para que no llegue ni de coña, tú No, que no llegue ni de coña No Tendremos que ir para atrás, entonces Ah, vale Pues es verdad, tú Las paredes Se me olvida Madre mía Vale Que guay, que fluido Se ve todo, tío Qué raro, tío La basura, tío Me pone muy nervioso El tema del apuntado, tío Vale, por aquí Gracias Vale Bastante lineal De momento me mola Porque a mí me molan mucho Los juegos así de historia Pero que sean lineales, ¿vale? Que solo puedes ir hacia un sitio Ahí debo traer el mismo sitio Ya lo hemos liado Ya no es lineal Ya me ha olvidado ¿Por aquí? Sí, por aquí, vale Vale ¡Uh! La batería La batería, tú Para mi titán Vale, la que tiene que ir Para ir a por el titán ¿Sabes? Para la batería, tú Hostia, tú Qué raro Si notas que estamos como de lado Porque el personaje va así Pega un salto y va hacia la derecha, tío Ahí está Que si no me quito vida Perfecto Qué guapo, tío Vale, eso es la batería Ah, prefiero Prefiero la otra de la maeta Me sigo No me lo veo todavía, ¿no? Ahora sí Prefiero la otra de la maeta Antes que esta, pero bueno No tenemos balas Así que esto mejor que nada ¡Yuu! Qué guapo, tío He disparado esto pensando que esto era un enemigo agachado, tío Solo eran tres Pensaba que eran cuatro Vamos a tener más No te preocupes, crack Qué guapo, tío De momento me está encantando, ¿eh? Vale, no es daño por caída Perfecto Hostia, me quedó lo de culo Oh, Dios Alimentación dos tercios Núcleo de datos reinicializado Sistema ocular activado Ajustando enfoque ¿Estás bien, piloto? Eso, creo Me acabas de llamar al piloto Vale, sí, ¿quién eres? A ver ¿Quién eres? Soy BT7274 Titán clase vanguard del EER miliciano Merodeadores Pero puedes llamarme BT BT Vale Vete Vale, titán, vete Mis sistemas se están reiniciando Pero una tercera batería aceleraría el proceso Me quedaré aquí Joder, listo es poco, ¿eh? Pero ya me lo he dicho antes que estaba de camino, la verdad Perfecto Grande, titán, grande Vale Hasta que pueda moverme te ayudaré en lo posible a través de la radio del casco Me gusta, la verdad Le damos una boba así tan, tan angélica como a tuya Todo el rato en mi cabeza Me encantará, la verdad Vale, pues Vaya, que vamos Vamos a recuperar nuestra arma Tenemos muy pocas balas Y tenemos muy pocas balas Por el hecho de que Joder Gastamos un montón para cada uno, ¿sabes? Consigue una batería de titán Ah, esta no es la mía, tú Vale, pues sí Si tú lo recomiendas, perfecto No te preocupes Ah, bueno, no he contestado nada Sorry Estaba aquí atento a pegarse al teto, amigo Oye, ahora se va a pensar que soy un ridículo ¿Puedo hacer algo aquí? No Vale, no pechamos la depuradora Perfecto Consigue una batería Vale, estamos a 150 metros Bastante cerquita Ah, pues te matan bastante fácil a los tíos, eh Tengo que decir que Bastante, bastante bien Ah, bueno, no joder Pues cómo tardan te matan Como mola, tío De repente, digo ¿Crees que se me mató esto? ¿Cuánto tiempo serviste con lastimosa? Este ¿Cuánto tiempo serviste con lastimosa? El capitán lastimosa estuvo conectado conmigo 973 días Lol Lo siento mucho, vete, amigo Está guay porque Según parece, piensa y todo eso No he dado, tío Ahora sí Vale, aquí podríamos coger armas Pero nada Me ha gustado esta O sea, me ha dado bastante bien Hola El tema de las quituras es un poco extraña, eh También, tío Vale, podría haber hecho esto en silencio Pero como soy un puto inútil, pues Vamos a tener que nos vamos a matar primero estos ¿Qué munición tenemos? Vale, tenemos Son Dos por cinco, tío Vale, unos cinco caradores más Vale Buscando más cositas al fondo ¿Por dónde es? Por aquí, vale Acabo de ese pavo ahí Vale Vamos a cargar primero estos de aquí Vale, bueno, más cubierto Uno más detrás Vale, hemos visto uno más al fondo Es que no me gustan las armas de ráfago Pero bueno, venga, sigo A buenas horas No voy a haber dicho esto antes, ¿eh? Qué guapo, ¿no? Hola, ¿ah, vi esto? Hola Pues para estar camuflado ya, hostia, me ha pegado, tú No, le ha puesto mala que puta de nada, tío Venga, 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 venga ¿No se me ha rotulado o qué? Sí Toma O opción Toma 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 cubierto Joder, me está encantando, ¿eh? No me digo También siento que, bueno Ya sabéis que Titanfall es la historia de Apex, ¿vale? Bueno, historia O es el Es Bueno, ya sabéis que Apex lo sacaron de aquí ¿Vale? Hicieron un Battle Royale de Titanfall Y salió eso, ¿vale? Obviamente no le pusieron a los titanes Porque igual sería demasiado tocho Y yo creo que por eso me gusta tanto Porque a mí Apex me molaba mucho Pero bueno, simplemente no No encontraría más gente así para jugar y tal Y jugarlo solo, pues como que no No me gusta jugar a los juegos solo A no ser que sea de historia, entonces sí Pues sí, me molaba mucho Hostias, corre Que se está destruyendo Joder Se me olvida la que está Cosas en el medio, tío Me hubiera gustado saber De quién es esa voz Pero bueno Qué guapo, tú No me estoy pasando, tú Para ayudar a VT Joder Pero hasta donde he tenido que ir Para una puta batería, tú Vale, me diga Si me traes otra Todavía mejor, ¿sabes? Vale Vamos derrapando a tope Uh He escuchado por ahí Una comunicación un tanto rana Mato Toma por culo A todos los supervivientes Me cago en todo Sí, sí, no te preocupes Me cago en la Virgen de Carmen No los veo, tío Ah, coño, están aquí abajo Vale Vale, son dos rafagas y mueren Vale, tenemos uno más al fondo Perfecto Esos drones son de IMC Pronto llegarán refuerzos enemigos Venga Tenemos que completar la conexión neural inmediatamente Instala la batería final Perfecto Alimentación al máximo Dios Para continuar tenemos que establecer una conexión neural Perfecto Embarca cuando estés listo Qué guapo Qué guapo, tío Joder, te debo decir Está muy bien hecho, eh De acuerdo, let's go Adiós Joder, te debo decir, no te doy